Pues no hay mucha mortalidad y espero que seguimos así. ¿Y estás en aislamiento? ¿Perdona? ¿Estás confinado ahorita? Un aislamiento parcial. Nosotros abrimos las tiendas hasta las 5 de la tarde. Una cosa que no lo entiendo, pero luego a partir de las 5 de la tarde todo se cierra hasta mañana, día siguiente. Los casos, vamos a ver, yo creo que yo mido el riesgo por los muertos más que los casos positivos. Que los muertos no han aumentado más de 250 muertos hasta el momento, hasta el principio en Egipto. Una cosa que no tiene mucha explicación. A lo mejor tenemos, a lo mejor digo, que el tiempo o el clima nos beneficia o tenemos una forma de inmunidad, de racial, no sé. Y en Egipto, ¿dónde están los casos? ¿Dónde hay mayor caso? Por la zona del Cairo. Y hay muchos que han venido desde el extranjero. Pero ahora llevamos, desde el primer caso, llevamos más de dos meses. Pero los casos no se han aumentado. Han puesto algunos hospitales como emergencia, pero ninguno, porque como yo conozco a mayoría de mis amigos y compañeros que trabajan en anestesia y medicina clínica, no tenemos muchos pacientes a ventiladores ni nada de eso. No sé, ¿qué tal la situación en América del Sur? Andrés, ¿tienes la voz? Ahora sí. Decía que Ecuador está más complicado, me parece, sobre todo en la zona de Guayaquil. Sí, nosotros estamos complicados acá. Más en Guayaquil. Más en Guayaquil que en Quito. En Quito las cosas se han manejado más tranquilos. Bueno, Guayaquil tuvo un problema, un sesgo grande y un problema grande epidemiológico que en Guayaquil fue el regreso de las vacaciones de la costa. Nosotros aquí en Ecuador hay dos ciclos. El ciclo costa en los dos colegios y el ciclo sierra. El ciclo costa es las vacaciones como el sur del continente, como Argentina, como Chile, como Brasil, donde tienen vacaciones de enero, febrero, marzo. Y en la tierra, en la altura donde yo estoy en Quito, tenemos como Estados Unidos, como la parte norte, como Europa. La vacación es mayo, junio, julio, el verano, junio, julio, agosto. Entonces yo creo que eso influyó mucho en el regreso de toda la gente que está en las vacaciones. Y claro, Guayaquil es un caos. ¿Pero muertos hay? Un montón. Un montón. Sí, yo he visto muchas noticias sobre Guayaquil también, malas noticias. Sí, total. Al comienzo se pensó que era un poco de fake news, pero después fue terrible. Ahora lograron ya controlar el tema de los muertos y de llevar los muertos porque fue tanto el caos en cuanto a la mortalidad que no hubo abastecimiento para los muertos. Entonces la gente dejaba muertos afuera. Yo he visto esto, muy malo, varias imágenes. Pablo, nos queda, perdón, tres minutos. Doctor Mohamed le decimos, acá somos medios ingleses somos. Cinco en punto. Empezamos, por eso nos tomamos estos minutos antes, así que quiero rápidamente mostrarles un poquito a nuestros panelistas y a toda la gente, ya somos más de cien. ¿Qué es lo que se viene para la semana que viene? Bueno, a todos siempre los invitamos que compartan en sus redes con el hashtag en casa OU, para que nos acompañen. Y lo que decíamos al principio, un poco le contábamos a Emilio, somos un ecosistema donde queremos formar un espacio donde aprendemos cosas prácticas de forma interactiva, tanto uno como de otros. El objetivo de estos webinars son la transferencia de conocimientos y destrezas y aportar herramientas prácticas para nuestro día a día. Y bueno, en la metodología tenemos moderadores, invitados y asistentes que tienen un protagonismo fundamental, porque queremos que ustedes pregunten que aprovechen estos maestros del crosslinking. Quiero antes, a ver, déjenme mostrarles que se me fueron para atrás, lo que, exactamente. Bueno, esto es lo que se viene mañana, mañana tenemos, en el primer turno, el Top 10 Tips en ecografía de UVM. Vuelve, Hostalmo Imágenes del Congreso, junto con Hostalmo University, vamos a hablar de ecografía de UVM, con el Dr. Munir Escalar a la cabeza, Mario Ila Torre, Rebeca Eberox e Ingrid Bolaño, van a hacer un webinar súper interesante. Y a la tarde tenemos, ¿Cómo mejorar tu práctica? Utilizando líos premium. Va a estar un miércoles también súper interesante. Todas estas charlas se suben a YouTube, así que los invitamos a suscribirse. El jueves, volvemos con mi querido Pablo y el maestro Roberto Albertazzi y Margarita Canabás para hablar de refracción y tratamiento del 90% de la sectasia. Vamos a hacer un taller. Ahí está Jorge, bienvenido. Estoy justo contando. Hola, Andrés, ¿qué tal? Ah, gracias por sumarte, amigo. Y bueno, y a la tarde del jueves, Inteligencia Artificial. ¿Qué es, cómo funciona y cómo funciona hoy para los oftalmólogos? ¿Y qué es lo que tenemos hoy? No vamos a hablar de algo que puede pasar entre 30 años. El doctor Carnielli está preparando una súper charla. Y el viernes, a mí me gusta llamarlo el súper viernes, porque tenemos a Van Rijnstein, Roberto y Roger Salibar y Luis Fernández Vega hablando de ICL. Creo que no hay personas que sepan más de ICL que estos cuatro muchachos, así que va a estar increíble. Y a la tarde, el profesor Hears de Australia y con todo el equipo de Pancornia vamos a hablar de Perigium y Perfect, su técnica, y vamos a hablar un poco de casos clínicos. Así que eso va a estar súper interesante también. Y como bonus track, a ver, perdón, ahí está. Vamos a hacer a las 8 horas de España, 3 de la tarde de Argentina, la primera cirugía en vivo virtual. El doctor Ivo Ferrer va a estar con el simulador de ISIS mostrando y dando herramientas virtuales, pero que también van a servir y mucho para nuestra práctica, para nuestra cirugía, sobre todo como estamos arrancando sobre cirugía de cataratas. Así que va a ser algo súper novedoso. No se lo pierda. Estamos esperando por, bueno, la doctora Valeria Sánchez, que déjenme ver si ya... Mientras estamos todos acá, quiero la verdad felicitar a nuestro amigo Mohamed Shafik y les invito a que en YouTube vean el video que tiene. No sé si ya lo subiste, el de Getting Maximum Benefits of Crosslinking. ¿Ya lo subiste? Sí. Realmente es un video que vale la pena para todos los que nos gusta la córnea, para todos los que nos gusta crosslinking. Es un trabajo muy, muy, muy bonito. Es un trabajo muy bien realizado. Mohamed, felicitaciones. Creo que todos sabemos la calidad que tú tienes científica y la verdad está muy, muy, muy bueno. Y más bien, gracias por compartir con todos. Bueno, ahí tenemos, son las cinco, ya estamos empezando, ya está la doctora Valeria Sánchez Huerta, no sé si vale, si nos escuchás, pero para nuestros asistentes, que ya son más de 160, más todos los que hay en YouTube, les queremos hacer una pequeña encuesta de dónde se conectan, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía, Aguáfrica, vamos a dar unos segundos para que nos respondan. Yo no sé si se ve Pablo, Jorge, lo ven, ahí está. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, los estaba oyendo desde hace rato, pero no sabía cómo configurar mi mi computadora. Estuvimos hablando. Hola, hola, Pablo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo este cumpleaños? Muy bien, interesante. ¿En cuarentena? En cuarentena. ¿Tequileaste en cuarentena o no? No tequileamos, pero sí tuve mis mañanitas vía Zoom con toda mi familia conectada en diferentes partes del mundo, que tengo primos en España, en Estados Unidos. Entonces, estuvo, estuvo bien. Feliz año, feliz cumple. Gracias, Mohamed. Feliz cumpleaños. Bueno, Lisa, no sé si estás ahí, vamos cerrando ya la encuesta, así empezamos directamente. Tenemos saludos de Madrid. Bueno, 88% desde Canadá, desde Latinoamérica, perdón, 10% de Europa, algunos de Asia, Estados Unidos, siempre Latinoamérica apoyando, así que bueno, muy felices. Voy a presentar rápidamente a nuestros speakers para comenzar. Tenemos al doctor Mohamed Shafik Shajen, profesor de farmacía, por supuesto, por la Universidad de Alejandría, de Egipto. Tenemos a Emilio Torres, de la Universidad de Zurich, hasta en Suiza, que ya estuvimos hablando un poquito con él. Nos acompaña también Jorge Velasco, de Perú, la doctora María Sánchez Huerta de México, y estamos, bueno, moderando con mi querido amigo Pablo Suárez de Ecuador. Así que voy a parar de compartir para que Jorge comiences vos tu presentación, si te parece. Sí, claro. Se escucha claro, ¿no? Se escucha perfecto, vos sos el primero. Vamos a contar, como les decía al principio, de cuatro presentaciones por parte de nuestros especialistas. Yo te voy a duplicar pantalla. Sí, tranquilo. Y por supuesto, siempre abiertos al debate, todas las preguntas van por el chat, así que aprovechemos a estos maestros de Queratocono y a disfrutarlos. Emilio, Mohamed, Vale, en cualquier momento que quieran, la idea es que Jorge vaya poniendo las directrices de su presentación y si es que hay algo que comentar o quieran discutir, los micrófonos son suyos. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, esta charla pues se ha hecho para que todo el mundo entienda todas las técnicas que hay en Crosslinking y cuándo no usar, o cuándo usar cada una y con qué tipo de riboflavina. Así que vamos a ser muy técnicos, no tengo ningún interés comercial. Para saber esto, primero tenemos que entender qué tipo de riboflavinas hay. Entonces, vamos a hablar primero de las riboflavinas que se usan en Crosslinking sin epitelio, ¿no? Hablamos de las dos. La primera es la isotónica, la que todo el mundo conoce, que contiene de extrañinientos. También hay una que es con hipromelosa que tiene la ventaja de penetrar un poco más profundo. La otra es la hipotónica. La hipotónica es una riboflavina que tiene ciertas características. Solamente tiene riboflavina y se usa combinada con la isotónica cuando las córneas son menores a 400 micras. Las marcas comerciales las menciono acá. Hay diversas marcas de distintas etiologías y todo, pero estas son las más conocidas. Ahora, cuando hablamos de técnicas que ya usan, que tienen epitelio, o sea, la epidión o la técnica transepitelial, ya la cosa se complica un poco más. El grado tiene distintos componentes. Aparte de la hipromelosa, la riboflavina también puede tener potenciadores para tratar de penetrar ese epitelio. Se le agrega el clorurolobensalconio en algunas marcas. También hay otras marcas que agregan el trometadol y el EDTA, que ayuda a penetrar sin tener ese problema que menciona el epitelio cuando se hace este tipo de técnicas. Hablando de protocolos, ya estamos pensando en protocolos que tienen epitelio, protocolos que son en personas que tienen las córneas muy delgadas o técnicas que se tienen que hacer con el epitelio intacto, llámese por el tema de confort del paciente. Y hay otras técnicas que se usan en córneas que ya son muy delgadas que han ido revisando en la bibliografía y se ha visto que tienen algunas poca efectividad. Y también por último vamos a hablar de los protocolos combinados que es la combinación del crosslink con máquinas refractivas. Llámese para que sea de forma de prevención o sea para tratar el defecto refractivo del paciente que tiene en este caso keratoconio. Bueno, los más conocidos, el protocolo de Dresden que ya lleva muchos años y Emilio Torres pues me imagino que conoce muy bien de esto. Fue descrita por Wollensag y Paul hace mucho tiempo y no es más que el uso de riboflavina con dextran a una gota cada 5 minutos por 30 minutos. Una vez impresnada la córnea se le lleva a la lámpara de hendidura se ve en luz cobalto si tiene contenido de riboflavina en la cámara anterior y ya después se hace luz ultravioleta a 3 miliwatts por centímetro cuadrado esto por 30 minutos es lo más conocido que hay. De ahí en córneas que son delgadas córneas que tienen sin epitelio menor de 400 micras ya se usan dos riboflavinas la conocida y posmolar permítanme esto acá voy a voy a quitarlo acá para que no me moleste entonces perdón la hipotónica es una combinación primero la impregnación tipo Dresden y después se usa riboflavina hipotónica cada 20 segundos por 5 minutos se hace una paquimetría intraquirúrgica y se tiene que ver que sea más de 400 micras el espesor corneal sin epitelio y ya después se hace el protocolo de Dresden puse estas dos imágenes de dos lámpara hendiduras muy conocidas por todos una es la CBM de Vega que tenía la particularidad de hacer 3 miliwatts era de 30 minutos también y la muy conocida acá en nuestro medio esta se vendió bastante la Airoc 1000 que después fue reemplazada por esta de acá ¿por qué esta de acá? porque ya los protocolos se empezaron a hacer de forma acelerada el objetivo era de que el tratamiento sea lo más rápido posible entonces esto se llega cambiando ya el tipo de máquina y tiene la ventaja de que solamente es tiempo y aumento de frecuencia de luz ultravioleta esto es debido a una regla la de Bunsen-Rosco que es un joule por x igual a un watt por segundo o sea más frecuencia de poder o el poder de luz ultravioleta hace que te ahorres tiempo en el tratamiento y se han hecho varios estudios este estudio por ejemplo que veo que está en la mano izquierda menciona que usando 9 miliwatts es lo mismo que hacer el protocolo de desdain pero cuando ya aumentas el poder más allá o sea cuando estás haciendo por ejemplo 18 miliwatts 30 miliwatts se ve un efecto de menor potencia en el tratamiento y esto es debido a la depresión de oxígeno que son los estudios los que mencionan entonces las máquinas de crosslinking han ido evolucionando a hacer tratamientos pulsados en radiaciones muy altas y esto ha sido así o sea por ejemplo miren la VX2000 que es la que nosotros usamos acá en el centro donde yo trabajo uso esta también usamos la PESHQ CCL que también tiene tratamientos de 9-18 pero no son tan efectivas cuando las frecuencias son muy altas y es por eso que aparecen estas otras máquinas que son más sofisticadas donde ya se empiezan a hacer protocolos pulsados para que la depresión de oxígeno ayude a que penetre más el efecto de la reofadina y sea efectivo el tratamiento y sea seguro para el paciente ya estas máquinas pues son de otra generación estamos hablando de la PASAM ya vienen con pantalla vienen con pulsador algunas vienen con control remoto otras vienen con tracking tienen mucha biografía y efecto en los tratamientos otra de las variables dentro de los protocolos es los protocolos que respetan el epitelio que no se debería el epitelio los tratamientos transepiteliales o epión y para esto yo traté de enfocarme más que todo en metanálisis porque hay mucha biografía no tanta como los tratamientos que tienen retiro epitelio estos tratamientos tienen ventajas a pesar de que hay muchos estudios no todos son tienen el número de pacientes o tienen bien hecho el método de estudio pero de los que hay se ha discernido y se sabe que si logra una mejora en la obesidad visual en el equivalente esférico y en la reducción del astigmatismo pero tienen la desventaja de que hay un emperamiento después de un año de la creatometría máxima sabía me sé decir de que son menos efectivos en el tiempo en comparación a los tratamientos de cross-linking retirando el epitelio corneal es por esto que ya por el 2014 pues Mastro Pascua empezó a publicar este tipo de técnica que es la yontoforesis ya en humanos que no es más que una máquina que con un efecto electroquímico hace que la penetrancia de la hidrofabina sea más efectiva es solamente 5 minutos de impregnación en este caso y muchas veces es hasta combinado con tratamientos acelerados que hacen que el tratamiento de cross-linking sea muy muy rápido se sabe que es efectivo no hay tantos estudios no es una tecnología que ha sido ampliamente comercializada pero los protocolos y los estudios que se han hecho en Italia que es de donde es este grupo pues mencionan que tienen resultados alentadores nosotros pudimos usarlos en el 2014 ahí tenemos una de las moderadoras una de las panelistas que tiene mucha experiencia en esto y ya les va a contar los beneficios otro tipo de tratamientos que también ayudan a que el paciente sea más confortable para el paciente son los que tienen debridación imparcial en el epitelio puse estas tres porque son los más comunes la imparcial que con el disruptor de dayas se hace unas microprasiones en el epitelio para que la reuferina pueda penetrar o este de acá que lo describió George Kimiones que es una debridación imparcial que solamente se respeta en la zona más delgada donde está la ectasia estos tipos de tratamiento son efectivos pero son penetra muy poco la reuferina en los pacientes se hacen muchos estudios con microcopia con focal y por OCT donde se ha visto que la penetrancia es de 150 micras 180 micras en comparación al protocolo de 300 micras de penetrancia entonces eso ha hecho de que no se han hecho así mundialmente hay un trabajo que fue hecho por Vigilio Galvis en Colombia que es de los que más seguimiento se hizo cinco años y es interesante porque hace este tipo de técnica que es la de derivación imparcial y se ve que sí hay un resultado en la keratometría y en los equivalentes esféricos así menciona que hay una efectividad en un número grande de pacientes son 80 pacientes el tema es que ellos no ven la línea de marcación que es lo que estaba mencionando o sea la línea de marcación después de las dos semanas no se llegó a ver claramente y y ahí es cuando entra la la premisa de pensar de que la línea de marcación no tiene correlación con el efecto del tratamiento y eso ya está mencionado en algunos artículos hay dos uno este que se corrió en Alemania por Kirche que es muy conocido que menciona esto hay otros tipos de tratamientos también para para córneas con menor de 400 micras este es uno muy muy conocido que lo hizo Susan Jacob en India en el 2014 también bueno en el 2014 ya se publicó es el el tratamiento con el uso de un lente de contacto y está en YouTube fue lo publicó antes mejor dicho subió el video antes de que salga la publicación y fue muy 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 interesante porque lo que hace es diría la córnea del paciente con ectasia medir y si tiene menos de 400 micras se pone un lente de contacto impregnado por 30 minutos con un con río cabina y después se hace el tratamiento en este caso ella usó una máquina de pasami bueno pero con protocolo de dresden a pesar de que la máquina era de tipo acelerado el detalle está que es verdad la córnea que es delgada en menos de 400 micras que encima tiene un lente de contacto impregnado da el beneficio de proteger proteger las estructuras sin quitar el efecto del crosslinking ella menciona que el efecto de la penetrancia hacia la córnea fue de 250 micras hay estudios que comparan tipos de lentes se sabe que este estudio que lo hizo Wolens y Spore que son personas que son hereditas en este tema del crosslinking hablan de que los lentes que son muy hidrofílicos tienen menos penetrancia de luz ultravioleta o sea tienen menos efecto ese es un estudio que se usa en ojos de cerdo menciona que de todas maneras hay un sesgo al no haberse hecho en humanos ya que la curvatura de la córnea en ojos de cerdo quita la efectividad también pero es algo a tomar en consideración ya que no puedes hacerlo con todo tipo de lente de contacto también han habido trabajos ya con seguimiento a dos años este de acá que fue realizado en India que menciona que las líneas de marcación sí hubo efecto es muy parecido al trabajo que mencioné de Colombia que sí hubo efecto en equivalente esférico y en curvatura corneal y también en astigmatismo pero no se vio la línea de marcación mayor a 300 micras o a 300 micras o sea de todas maneras tiene una diferencia a lo que es publicado por Susan Jacob que no son los 250 micras que ya menciono por último voy a hablar un poco de los tratamientos combinados esto lo va a hablar el profesor Mohamed Shafiq pero quisiera mencionar primero el más conocido de los estudios que fue realizado por Anastasia de John Canelo Plus que él menciona el tratamiento combinado con PRK hace primero una debridación del epitelio por PTK y después hace un tratamiento de PRK con uso de mitomicina en 5.5 milímetros en este caso en las primeras publicaciones o en las primeras publicaciones usaba el protocolo de Noreoflavina la que contenía Bextran usaba por 10 minutos una impresionación cada 30 segundos para que sea más corto el tratamiento refractivo por así decirlo y después se usaba la luz ultravioleta por sí por 30 minutos esto fue modificándose en el tiempo lo hizo de forma más acelerada más adelante pero yo lo que quería mencionar con esto es que no solamente es hacerlo de esta forma han habido varias variantes unas más agresivas que otras por ejemplo el uso de PRK con cruzolín acelerado se hace igual el debridamiento por una máquina refractiva y se usa 10 minutos de radioflavina seguido de 3 minutos a 30 miliwatts por un centímetro cuadrado y esto sin descanso de depresión de oxígeno que yo como lo había mencionado antes en tratamientos acelerados pues sí es necesario usar tratamientos pulsados eso ya está reportado o tratamientos combinados no con PRK ni trans PRK sino con LASIK que son más rápidos todavía o sea se hace en prestación por un minuto y medio de radioflavina de este Sintextran y después seguido se hace 3 minutos a 30 miliwatts por centímetro cuadrado son tratamientos experimentales en realidad no son grandes series otro de los detalles que también mencionan es que el retiro del epitelio pues tiene que ser con PRK no de forma manual para que sea más regular y para que y más ellos mencionan algo que estaba mencionando Dan Reinstein en una de las charlas que tuve en Hospital University que era mejor hacerlo con una máquina de tipo trans PRK para tratar de quitar la curvatura del estroma en el momento de hacer este tipo de tratamientos y hacer la forma de dejar la córnea más regular hay otros tipos de tratamientos combinados este también es mencionado por de los últimos que ha hecho John Canapolopoulos ya usa máquinas más sofisticadas como el Avedro este es el tratamiento donde usa 20 miliwatts es una frecuencia muy muy alta y pone patrones en realidad el objetivo era aplanar más la zona que está curvada en la córnea la zona de ectasia entonces irradia más luz ultravioleta en esa zona son tratamientos como les mencioné son de corto número de pacientes estamos hablando en este caso creo que son 21 pacientes y bordea el tema de la seguridad a pesar de que los resultados son bastante alentadores ya que el aplanamiento en la zona más ectásica está presente en los estudios pero la ventaja en este de acá es que respeta menos hace menos tratamiento con la máquina refractiva el efecto de aplanamiento en realidad lo llega a hacer solamente la máquina del crosslink usa menos tratamiento en la extracción del estroma por último no me podía ir sin hablar del tema del uso de las máquinas de centosegundo el SMILE este protocolo conocido por todos pues el protocolo azteca que fue usado en 15 pacientes ahí en el 2015 donde fue sacado la publicación no es más que un tratamiento de de SMILE donde se usó criterios pues de hasta 10 dioptrías de miopía y 5 de astigmatismo teniendo resultados bastante alentadores la combinación del femtosegundo con un protocolo de de forma convencional usando hasta máquinas que son ya no 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 iría siguen siendo usándose pero son máquinas que usan 3 miliwatts y a pesar de todo eso pues los resultados son bastante buenos solamente un paciente de los que se estudió pues llegó a tener algún defecto de aumento de caractometría pero el resto quedó bastante bien con muy buena voz visual bueno con esto ya damos la iniciación pues a este taller gran introducción mientras no sé si la gente quiere ir preguntando algo o los demás speakers me gustaría aclarar que todo esto sobre todo la guía de protocolos va a estar online para los que no recibieron el mail que se inscribieron dos horas después o menos de dos horas antes va a estar online una vez que termine el webinar y se sube la charla bueno la pueden descargar ya tienen todos en un pdf o formato de archivo creo que diste una introducción buenísima ahora Valeria y después Emilio van a seguir detallando Pablo no sé si querés preguntar algo así después pasamos algo de han hecho o has oído o más bien dicho revisiones de Jorge o si es que alguien más sabe sobre hacer bolsillos con con femto y colocación de 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 riboflavina ha caído un poco en desucesa técnica no sé qué opina el resto sí que vale en el hospital hicimos un par de casos la verdad es que el costo que eso lleva para el resultado que quieres que es detener la enfermedad no un cambio refractivo nada no lo no lo justifica y entonces lo dejamos de hacer porque para el paciente era muy complicado que le aumentáramos lo que cuesta la interfaz y no en los pocos pacientes que hicimos no vimos cambios realmente que lo ameritaran bien emilio mohammed alguna opinión al respecto la verdad que quiero comentar un poco jorge te felicito por la presentación pero no no dijiste algo sobre la crosslinking en las córneas con espesor menos de 400 micras que ahora como 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 nosotros sabemos todos que para con su equipo y monitores también están desarrollando su protocolo de hecho yo lo estoy haciendo hace bastante tiempo que bajaron un poco la energía en forma de minutos todavía estamos esperando que saquen lo que es el protocolo adecuado a cuántas micras puedes dar cuántas milijolios de radiancia pero es muy importante porque un montón de casos que tenemos una córnea bastante clara que no hay ninguna cicatrización sin embargo la córnea está espesor menos de 400 micras y de hecho yo creo que es estas córneas vale la pena hacerlo un un crosslinking porque al final el paciente puede tener una agudeza visual o una vista con esta córnea con grosor tan fino muy buena sin pasar a cratoplastia claro como tratamiento profiláctico no exacto sí pero profiláctico sí pero la verdad que mi experiencia en las córneas con muy poca espesor siempre estas córneas tienen un cono centrado entonces estas córneas si tratas bien con el crosslinking teniendo en cuenta que tienes que dar una energía poca energía que lo que tenemos que dar entonces queda esta córnea como una córnea con miopía con poco astigmatismo en estos casos a lo mejor tendrás una córnea con K de 65 hasta 70 sin embargo la córnea es más o menos regular con espesor fino al fin y al cabo puedes hacer una extracción del cristalino y cambiarlo con ahora ya tenemos algunos estudios de formas de cómo puede medir en la lente intraocular después de esto y tenemos nuestros resultados muy buenos bueno además hay estudios donde no demuestran un cambio importante en la densidad endotelial que sería lo que nos importa cuando utilizas bien el lente de contacto y como dice el doctor Mohamed le estás evitando una queratoplastía temprana a ese paciente que puede que con lente de contacto o escleral todavía tenga una capacidad visual muy aceptable si unos comentarios solamente si yo puedo primero parabéns Jorge por la presentación por el resumo en Zurique estamos haciendo hace hace dos tres años el protocolo para cuernas delgadas para cuernas finas esto llamamos sub 400 protocolo entonces que estamos haciendo porque tenemos muchos protocolos y que nos gustaría simplificar cada vez más la metodología entonces han visto que tenemos muchas tecnologías muchas riboflavinas muchos métodos y todo que estamos haciendo ahora es colocar todo junto en este protocolo es otro asunto pero se llama sub 400 y hasta ahora pudimos hicimos tratamiento en cuernas tan delgadas como 215 micra y tenemos hasta dos años de posoperatorio entonces es un new como se llama new approach en que cambiamos la energía y si pudiamos si pudiamos podemos hablar después de esto también pero esto tal vez sea el futuro entonces hacer todo más simple para que no tengamos que discutir tantas cosas la riboflavina la energía y todos estos protocolos estamos trabajando bastante en esto también algo que menciones Emilio en verdad que bueno que hayas dicho esto ustedes están trabajando con la en la lámpara no quiero quitarte protagonismo con la charla que vas a dar pero estás trabajando en la máquina de crosslinking que se va a usar en lámpara de endiura y la imaging creo que es algo el nombre voy a mostrar en la charla si lo que me llamó la atención es el tipo la riboflavina ustedes solamente usan de un solo tipo la riboflavina al 1% eso va eso va a ser un beneficio total porque en realidad estar buscando qué tipo de riboflavina para cada tratamiento y en realidad hay mucha mucha información no sabes cuál es la verdadera por así decirlo a la larga te toca hacer revisar por supuesto pero también intentar con el paciente qué es lo mejor y no se trata de eso ya que la industria te ofrece muchas cosas y no están a la par lo que ustedes están haciendo sería simplificar dejar olvidarte el tema de usar riboflavinas combinadas y eso ayudaría bastante exactamente estamos tentando hacer lo más simple posible y ahora tenemos 10 años de protocolo más de 10 años pero 10 años completos estoy viendo los pacientes de Zurique de 10 años entonces los primeros pacientes que hicieron crosslinking entre 2004 y 2009 y tenemos suceso claro pero esto es la serie tiene una de Dresden pero la segunda serie más longa entonces tenemos solamente 10 años de estudios en crosslinking con protocolo de Dresden conseguimos imaginar cómo serían los otros estudios entonces hay muchas variables claro cuanto más simples mejor para entendernos y para que el tratamiento sea siempre lo más previsible vale continuamos si le parece con tu charla y vamos siguiendo la discusión se vienen temas muy interesantes hay preguntas que ya las estoy anotando para el debate vale nos va a hablar de epión y ontoforesis había unas preguntas sobre esto así que creo que seguramente la doctora Sánchez Huerta nos va a aclarar muchas dudas insistimos para Emilio Jorge Mohamed cuando quieran interrumpan que esto es un debate entre todos así que vale cuando quieras vale está muteada tienes que a ver ya te ahí me escuchan ahora sí perfecto aquí perfecto excelente bien entonces yo voy a hablar de epión y de yontoforesis no avanza mi presentación ya no voy a hablar de esto porque ya nos dio Jorge una una buena introducción entonces epión o transepitelial hay muchos estudios que ya demuestran cuando comparamos el dresden que sigue siendo el gol de estándar versus transepitelial y ortoforesis se ha visto como el transepitelial es el que menor efecto tiene sobre la córnea tanto en la cara anterior en la estroma medio y más posterior aquí en un círculo podemos ver la primer columna sería el estroma subepitelial después vendría el estroma anterior y después estroma medio si se fijan en la primer columna está el epio o sería el dresden es el que mayor cambios tenemos con 50 40 y 20 de profundidad cuando se se analizan los cambios después viene epión con valores muy por debajo y yontoforesis que vendrías estando a la mitad entre los dos grupos se han hecho estudios en donde se comparan también estas tres técnicas este estudio es mediante microscopía con focal y lo que hacen es analizar el efecto que tiene el crosslinking sobre los nervios basales y tratan de buscar la línea de demarcación que se comentaba mucho que dependiendo de la línea de demarcación era si tenía mayor o menor efectividad un tipo de crosslinking aquí podemos ver en la primera columna y en la última como si hay cambios estadísticamente significativos cuando vemos el daño que produce la luz ultravioleta en los nervios basales no así en el transepitelial y en cuanto a la línea de demarcación el epio produce tiene una profundidad o un cambio medido por microscopía con focal del 93% y ontoforesis del 87% y el transepitelial prácticamente está al 50% en el hospital hicimos un grupo comparativo entre estas tres tecnologías esto hace ya unos siete años cuando transepitelia todavía tenía un lugar en nuestro abanico de opciones como ya lo mencionaron y el objetivo fue determinar la profundidad de los cambios estromales medidos por microscopía con focal entre los tres grupos y tratar de ver si había algún equivalencia con la línea de demarcación en nuestros resultados que ya están publicados en la revista de la sociedad española podemos ver en la primera línea está el preoperatorio en los tres grupos y se pueden ver los queratocitos en algunos algunos plexos nerviosos a la primera semana esta hiperreflectividad lo que nos habla es de que hay activación de los queratocitos lo que se traduce en que hubo una penetración o un efecto un daño a las células producida por la técnica aquí estamos viendo sub epitelial en esta otra diapositiva estamos viendo el estroma anterior donde si ustedes se fijan el EPIO sigue teniendo mayor impacto en la activación de los queratocitos después vendría iontoforesis y aquí todavía vemos alguna activación de los queratocitos en la técnica de trance epitelial cuando nos vamos más posterior hasta 150 micras si se fijan dresden sigue teniendo un una activación muy importante ionto menos bastante menos pero trance epitelial prácticamente hay hay por ahí un par de células que están activadas pero nada más nosotros en el hospital con este estudio se determina obviamente que trance epitelial no es tan efectivo en cuanto las mediciones medidas por microscopía especular y la línea de demarcación vendría dada por la activación de los queratocitos en 60 pacientes con ectasia progresiva que son esta misma serie de la microscopía con focal les medimos paquimetrías queratometrías la media la máxima el promedio etcétera y realmente como aquí pueden ver la técnica transepitelial es la que menos cambios sufrió en verde se ve lo que disminuyó en café rojo se ve lo que aumentó y en amarillo está lo que se mantuvo igual esto ya está demostrado aquí podemos ver igual que la técnica transepitelial no demuestra cambios ni a favor ni en contra lo que nos hace suponer que cuando nosotros queremos hacer un transepitelial con la técnica pasada no con iontoforesis que algunos lo toman también como transepitelial porque si lo es pero el iontoforesis logra penetrar la riboflavina a través de cargas eléctricas con una riboflavina precargada la la técnica transepitelial convencional que hacíamos antes con riboflavina y posmolares no ha demostrado que tengan los mismos cambios nosotros en ese estudio cuando lo comparamos vimos que por lo menos iontoforesis comparándolo con con el con el gold estándar si bien no había cambios en la agudeza visual estadísticamente significativos en capacidad visual las paquimetrías si había alguna alguna compactación igual que en las queratometrías promedio pero lo más importante y lo que a nosotros nos preocupaba era garantizar si iontoforesis al ser un una técnica transepitelial aunque fuera de un mecanismo con un mecanismo diferente iba a funcionar para lo que queríamos que era detener la progresión de la ectasia este estudio del año pasado compara cuatro técnicas muy interesantes la convencional que sigue siendo el gold estándar el acelerado epio pero acelerado de 10 minutos la transepitelial y la guiada por iontoforesis y aquí si ustedes quieren el artículo se los puedo compartir y si no lo pueden lo pueden buscar es muy interesante ver cómo van comparando entre grupos con el gold estándar que sigue siendo el epio en donde dice p-value lo que pueden ver es el grupo uno que es el dresden comparado con el grupo dos que sería el acelerado epio el grupo tres sería el transepitelial y el grupo cuatro sería iontoforesis si se fijan en la tercera en la segunda columna del p-value donde comparan dresden con transepitelial no perdón con transepite sí el 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 uno con el dos no hay datos no hay cambios estadísticamente significativos en comparado con el transepitelial los cambios son completamente significativos o sea lo que significa es que transepitelial está muy separado de los resultados del convencional y con el cuatro que sería el iontoforesis los únicos datos estadísticamente significativos que vemos es en la línea de demarcación no así en los otros datos de profundidad y de efectividad y en la siguiente se compara el acelerado contra el acelerado epio contra el transepitelial y el de iontoforesis en donde también demuestran que el transepitelial no tiene una efectividad tan importante como el acelerado y el iontoforesis si hay estadísticamente significativos excepto en la línea de demarcación aquí se ve cuando se compara entre grupos de esta línea de demarcación como la técnica transepitelial es la que menos profundo llega aquí lo ponen hasta 130 un poquito menos 129 micras de profundidad con esto nosotros lo que decidimos fue ok transepitelial no nos funciona empezamos a ver a través del tiempo que pacientes que les habíamos hecho técnica epión después de un par de años regresaban porque había progresado hicimos un comparativo solamente 3D versus iontoforesis actualmente tenemos un poco más de 3 años ya vamos por la captura de los datos a 4 años con este grupo comparativo aquí tenemos los datos demográficos las variables les tomamos capacidad visual mejor corregida la esfera el cilindro queratometrías la paquimetría más delgada los datos de arriba es el grupo de epiof y los de abajo es de iontoforesis aquí cuando vemos o cuando empezamos a comparar entre grupos hasta los 36 meses me estoy estorbando la visión Andrés tú puedes sacarme de compartir pantalla sí 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 nada más para mover mi tenés que sacarte vos de abajo no importa en la parte de arriba vale en la parte de arriba donde está la no estoy viendo mi cursor no estoy viendo mi cursor bueno pero básicamente la columna de hasta la derecha ahí viene ahí viene si es estadísticamente o no cuando comparamos entre grupos el Dresden con el iontoforesis y realmente siempre o sea si ustedes se fijan el Dresden hay cambios más importantes pero cuando los analizamos no son estadísticamente significativos aquí podemos ver en esta gráfica de cajas y bigotes donde sí hay cambios importantes en el grupo de EPIO pero no hay estadísticamente o sea no son estadísticamente significativos cuando los comparamos con la técnica de iontoforesis también lo que hicimos fue hacer un estudio de no inferioridad para saber realmente dónde estábamos parados ya que en el hospital casi todo lo hacemos con iontoforesis pues es lo que preferimos por las complicaciones que son mucho menores que cuando las comparamos con EPIO y se demostró que no hay no es inferior entonces nosotros podríamos concluir que iontoforesis definitivamente transepitelial ya no se ocupa se vio que no es tan efectivo los cambios no son tan importantes y si hemos tenido pacientes que tienen progresión más temprano que con iontoforesis o los EPIO no sabemos si después a través de los años estos pacientes que llevamos con 10 años de que fueron operados van a regresar con cambios de progresión la iontoforesis no demostró ser inferior o es igual de efectivo para detener la progresión de lectasia no estamos diciendo que tiene mayor efectividad en cuanto a cambios queratométricos o a en cuanto a cambios de paquimetría definitivamente la línea de demarcación es mucho más superficial y bueno nosotros en el hospital tenemos una preferencia hacia la iontoforesis ya que es menos dolorosa no hay un defecto epitelial tan grande como en el EPIO no hemos tenido casos de HACE el riesgo de infección post quirúrgico es mucho más bajo y sobre todo el procedimiento es mucho más rápido y nos permite hacer ambos ojos en una misma sesión en vez de separar y pedirle al paciente que acuda por un ojo un día y después por el otro ya que la mayor la mayoría de las veces los pacientes es muy incómodo hacerse los dos ojos epio ya que son hora y media o dos horas lo que nos tardaríamos quiero agradecer cualquier cosa estoy a su disposición fabuloso una pregunta en cuanto al al postoperatorio comparado tiempos de de repitelización nosotros dejamos lente de contacto por tres días y a las 72 horas lo retiramos y el 96% de los pacientes están 100% epitelizados les queda un ligero que era una ligera queratitis punteada pero la mayoría de los pacientes toleran ya irse sin su lente de contacto con lubricante y con su tratamiento de antibiótico y esteroide usas flormetolona o esteroide igual usamos flormetolona cuatro veces al día los primeros cinco días y después a reducción y con un antibiótico tres veces al día por una semana o hasta que garanticemos que incluso ese defecto epitelial aunque sea puntiforme haya cerrado perdón Pablo disculpa algo muy rápido así dejo también a Mohamed y Emilio sería hoy el tratamiento de elección en la ceguera la Ionto y también preguntarte si crees que va a ser la técnica o es la técnica con más futuro por todo esto que mostraste sobre todo el último que no tenemos Gaze o que el dolor es menor que la tasa de complicaciones es mucho menor que el estándar ¿verdad? Sí yo creo que sí podría ser el futuro si empezamos a tomar en cuenta la importancia de la oxigenación durante el procedimiento ahorita este tratamiento es el yontoforesis convencional en donde se da los cinco minutos de impregnación a través de la carga iónica y después los diez minutos de luz ultravioleta pero no está la luz pulsada y si leemos la literatura la importancia de darle un respiro a la córnea permite que haya un aumento en el número de entrecruzamientos que se va a dar solamente por parar la luz ultravioleta permitir que la córnea vuelva a a llenarse de oxígeno y volver a aplicar la luz ultravioleta entonces si se logra hacer mediante yontoforesis la luz pulsada que creo que ya lo están haciendo creo que tiene toda la lógica es rápido es efectivo la tasa de complicaciones es bajísima e incluso en pediátricos funciona no hay datos suficientes que justifiquen hacer yontoforesis en pediátricos en cuanto a efectividad porque se sabe que las sectasias en la población pediátrica son más agresivas y seguramente va a haber una mayor tasa de de residiva aunque yo preferiría a mis hijas si tuvieran repetirles transepiterial con yontoforesis que hacerles un EPIO por los riesgos que pudieran tener aunque sean bajos pero yo preferiría ahorrármelo Emilio Mohamed Jorge algo que quieran comentar al respecto lo que yo he estado viendo es que los trabajos no tienen no tienen largo larga data como los trabajos que tienen EPIO entonces ese es el punto flaco de este tipo de tecnología además de que la comercialización se ha quedado simplemente en una zona del mundo no ha llegado no es tan estudiada por ejemplo en Estados Unidos ni tampoco en Latinoamérica entonces no hay un gran número de estudios que te pueda respaldar sin embargo todos los estudios de odontoporesis mencionan que es mucho más confortable para el paciente que es lo que tú mencionas estoy muy feliz de que digas que es la primera elección en APEC de verdad porque es es algo que no es muy conocido y tiene muchas ventajas yo voy a hablar de esto en mis presentaciones entonces dejo para después doctor Mohamed profesor algo que quieras yo quería comentar sobre el trabajo de Leopoldo Spadia que yo he leído con mucho afán hace un año y yo creo que ha demostrado claramente que la línea de marcación en el intoforices tanto como en el trans-hepitelial son mucho menos que de los los demás que la técnica del EPI-OFF es igual y hasta el momento yo niego totalmente que la línea de la de la demarcación es la única forma de medir el stiffness el corneal stiffness sin embargo es la única forma que sabemos hasta el momento actual entonces ¿cómo cómo le parece cómo le parece el tema que no tenemos una línea de demarcación igual o parecida a los demás? Bueno definitivamente yo pienso que la línea de demarcación no nos debe de hablar de efectividad si estamos hablando de progresión porque yo le puedo mandar mi base de datos y todos los resultados que tenemos desde hace 10 años o más que empezó empezamos nosotros con Dresden en el 2000 y sí es cierto que no hay línea de demarcación o es mucho más superficial pero entonces si en el seguimiento no hay una progresión que antes del procedimiento ya estaba documentada algo debe de estar sucediendo que los pacientes están estables a lo mejor van a estar estables 5 años en vez de 10 es lo que no sabemos todavía pero de que hay una efectividad en detener la progresión la hay no hacía no hacía la mejor cambios queratométricos donde sabemos que que no tienen tanto efecto en las queratometrías no hay tanta compactación del estroma que también habla de mientras más enlaces covalentes se crean y mayor efectividad podrías pensar que se compacta el estroma y entonces por eso en muchos pacientes vemos en semanas posterior al tratamiento que hay un aumento en el adelgazamiento o la paquimetría baja pero no es porque haya progresado en 6 semanas sino porque el efecto del crosslinking lo que hizo fue compactar la córnea entonces yo confío plenamente en la técnica porque mis pacientes en el hospital y tenemos una base bastante grande no muestran una progresión que justifique hacer EPI-OFF Esto nos lleva al tema muy polémico ¿Cómo cómo mide usted la progresión desde el punto de su vista? ¿Cuáles son los criterios de progresión? claro y nunca vamos a un debate grande ¿Cómo lo medimos? Sí y ha sido un debate que creo que no vamos a poder concluir hoy porque lo tenemos en cada congreso y en cada plática que tenemos no nada más de cross sino de ectasias nosotros lo medimos con queratométrica vamos nos basamos en lo que publican otros expertos como como Ambrosio como Bellin ¿no? el aumento de más de una dioptría queratométrica tomamos la alta tomamos la baja porcentaje de paquimetría pero creo que cuando hablamos de progresión en el hospital lo que más nos importa es cambios en la adaptabilidad del lente y una reducción en la agudeza visual creo que sí yo creo que es lo más importante sí una si puedo acrecentar un poco porque han hablado bastante del estudio de Spaglia de Italia yo he hecho una carta al editor entonces está publicado también pero ellos avaliaron la línea de demarcación hasta un año después de crosslinking entonces no se puede confiar nosotros vemos con mucha precaución los resultados de este estudio que han comentado entonces hicimos una carta para JRS sobre esto está publicado también pero no estamos seguros que los resultados presentados puedan ser representados sí porque sabemos que con un mes después de crosslinking podemos ver la línea muy bien pero como hacemos un estudio en que analizamos la línea de demarcación un año después entonces esta es nuestra precaución sobre este estudio pero voy a hablar más en mi charla de esto Emilio Emilio ¿quieres que avancemos con tu charla? Vale deberías stop sharing screen dejar de compartir así Emilio ya nos puede perdón no por favor mientras tanto a ver quién puede responder Ana Silvia Serrano Ahumada nos pregunta ¿tiene alguna experiencia con el uso de vitamina C en pacientes en el postoperatorio de crosslinking? ¿ustedes lo usan como de rutina? imagino que para el EPI-OFF ¿no? para favorecer tiene lógica tiene lógica usarlo ya que la vitamina C actúa a nivel de la colágena la verdad es que no es algo que nosotros en el hospital hagamos de rutina aunque aunque tiene lógica el hacerlo excelente bueno seguimos entonces con Emilio cuando quieras y ya seguimos respondiendo más preguntas bueno buenas noches a todos es un gran placer participar acá agradezco Andrés por la invitación y para empezar pido disculpas mi pobre español que estarán obligados a escuchar por los próximos minutos entonces aquí mis divulgaciones financieras y antes de comenzar un mensaje rápido sobre la prevalencia de queratocono entonces aquí ven lo que se ha publicado sobre el tema y vemos que tenemos dados en muy pocas regiones del globo del mundo además la metodología de diagnóstico en muchos estudios era un poco antigua no tenía como pueden ver no tenía un más modernos como en 2018 nosotros hemos visto que el queratocono está lejos de ser una enfermedad rara al menos en algunas regiones del mundo como Arabia Saldita donde encontramos una prevalencia en casi 5% de los niños esto es importante por muchas razones claro pero principalmente por la salud pública entonces hemos promoviendo la educación sobre este tema y actualmente hacemos un estudio para estimar la prevalencia global del queratocono por lo tanto si algún sitio se ha interesado en participar contáctenme por e-mail por favor y claro para el tratamiento del queratocono por supuesto tenemos el crosslinking que curiosamente ha venido del mismo principio que los dentistas utilizaban para las resinas entonces entre 1998 y 2003 estos riboflavina y la intensidad con ultravioleta fueron los factores que se tuvieron en cuenta para la creación y después para el desarrollo de crosslinking por lo tanto al principio solo se conocían dos factores esenciales en crosslinking y quizás hoy podamos decir que muchos de los resultados insatisfactorios que hemos tenido y que tenemos hasta ahora se deben o se debieron al hecho de que en pasado nosotros no conocíamos el tercero elemento y el tercero elemento es el oxígeno bueno entonces en 2013 nuestro grupo fue el primero en identificar que el oxígeno era un factor fundamental entonces observan acá en azul ojos fueron tratados no fueron tratados entonces sin crosslinking en verde tenemos acá el protocolo de Dresden lo más potente lo que nos tras tenemos más incremento de la biomecánica en rojo en azul morado protocolos acelerados pero en rojo el más interesante que cuando eliminamos el oxígeno no hubo aumento biomecánico en absoluto entonces acá se identificó que el oxígeno era fundamental y sobre el oxígeno dos puntos son muy importantes es bueno recordar que el oxígeno primero se consume muy rápido después que encendemos la radiación ultravioleta ustedes pueden ver arriba del mapa pero el restablecimiento lleva muchos minutos entonces esto es el primero punto el segundo punto es que el epitelio tiene un alto consumo de oxígeno y que esto es 10 veces más que el estroma entonces comprender esto es muy importante porque oxígeno es esencial para todas estas para varias técnicas nuevas y alternativas que han estado apareciendo en los últimos años por ejemplo el crosslinking acelerado el crosslinking epion que seguramente es menos efectivo el crosslinking pulsado que no hay sentido que no consigue incrementar la eficiencia esto ya está aprobado también y los crosslinks con lentillas de contacto que seguramente reducen disminuyen la capacidad de difusión de oxígeno tienen más o menos 30% menos efectividad entonces oxígeno explica casi todo y acá vamos a hablar de crosslinking acelerado entonces Jorge ha hablado antes que hay una regla Bosco-Rosco y que esa regla dice que una reacción fotoquímica se mantendrá constante si la energía también es constante por lo tanto hubo una tendencia entonces en inicio acá teníamos 30 minutos por 3 milivates esto es el protocolo de Dresden pero no es difícil de nosotros vermos que esta ley no podría se aplicar en nuestras cornes claro porque si aumentamos mucho y si fuera verdad la misma energía podría ser entregue muy rápidamente como en 10 segundos y claramente esto dañaría la cuerna la cuerna entonces tenemos un límite acá y en realidad lo que tenemos es esto entonces el efecto biomecánico disminuye a medida que aceleramos el crosslinking vemos acá en azul tenemos Dresden protocol en rojo 9 milivates por 10 minutos en verde 18 milivates por 5 minutos y el último sin alguno crosslinking entonces cuando aceleramos el proceso también hay una disminución de la de los efectos biomecánicos del crosslinking y del mismo modo también observamos que los protocolos cambian en nivel molecular a la cornea esto hemos hecho en corneas de conejos y aquí están algunos de los marcadores por ejemplo entonces se cambia diferentemente cuando hacemos Dresden o acelerado y la pregunta que todos tenemos entonces bueno clínicamente cómo es cómo debo utilizar bueno sabemos que acelerando hasta 9 milivates por centímetro cuadrado nosotros aún tenemos buenos resultados clínicos sin embargo cuando aceleramos más o sea 5 minutos o menos los resultados en la literatura comienzan a mostrarnos que los efectos pueden ser indeseables o sea con aumento de falencia entonces aquí parece ser el límite límite 9 milivates para la mayoría de los estudios y aquí acabo de agregar una diapositiva un slide para reforzar lo que doctora Valeria acaba de decir sobre la iontoforesis entonces hemos hecho también un estudio esto en 2018 en JRS y aquí vienen las líneas entonces las amarillas son siempre los controles y los otros el grupo tratado y siempre que hay una diferencia hay un efecto biomecánico entonces cuando vemos una diferencia entre las líneas cuanto mayor es esta diferencia mayor es el efecto biomecánico y como pueden observar cuando lo hicimos epión con iontoforesis no hemos visto diferencia entre las líneas lo que significa que el efecto biomecánico se fue muy muy bajo esto ha sido hecho en córneres de puerco en que el epitelio es un poco más espeso pero incluso si epión fue efectivo usando configuraciones de baja y radiancia como tuvimos en la última columna con 12% de incremento aún fue menos efectivo que todos los protocolos epi-off que nosotros hemos testado entonces seguramente iontoforesis si el epitelio está íntegro tenemos un efecto biomecánico menor bueno siguiente entonces quizás un punto para el futuro entonces sabemos que acelerar disminuye el efecto entonces tentamos aumentar la energía junto no solamente acelerar pero también aumentar la energía esto ha sido hecho clínicamente acá tenemos un año de seguimiento y lo observamos curiosamente una reducción similar en la serotometría máxima cuando utilizamos 10 minutos 10 minutos o mismo 4 minutos pero como esperábamos una vez más el protocolo estándar de Dresden fue lo que produjo el mayor cambio en los índices de asimetría y finalmente acá un estudio reciente que nosotros estamos haciendo mis colegas en Zurich acá donde probamos todas las posibilidades ahora con aumento de energía y también la aceleración y el tiempo parece realmente ser el factor limitante entonces a pesar de que logramos mejorar la eficiencia aumentando la fluencia no fue posible alcanzar el protocolo de Dresden que es la segunda columna acá como la doctora Valeria también ha hablado a mí me gusta para el futuro probablemente la combinación de muchos factores y mismo utilizando iontosforesis pero combinándose otros factores puede ser tal vez el futuro promisor que tendremos entonces como mensajes finales sobre acelerado el protocolo de Dresden lo que hacemos 3 miliwatts por centímetro cuadrado por 30 minutos esto tiene aún el mayor efecto de rigidez el oxígeno limita mucho el aumento de biomecánica proporcionada por el crosslinking y acá el tiempo parece ser el factor limitante y por último con 9 miliwatts por 10 minutos nosotros acreditamos llegar a un buen compromiso en el tratamiento de la mayoría de los adultos con teratoconos en los niños hicimos la gran mayoría de las veces el protocolo completo el protocolo de Dresden por 30 minutos y por último acá Andrés me ha hablado para hablar un poco de crosslinking at slit lamp esto es la lámpada de hendidura perdón ese es un nuevo concepto que estamos trayendo ahora entonces hace unos años nos dimos cuenta de que además del queratocono había una otra necesidad que no estaba satisfecha y que crosslinking podría ayudar y esta era la querakitis infecciosa entonces no es nuestro tema acá pero con crosslinking también podemos tratar infecciones con lo que llamamos PAC crosslinking P-A-C-K crosslinking entonces ¿por qué el crosslinking en la lámpada de hendidura? Bueno entonces aquí algunos puntos en países desayorados por ejemplo podríamos reducir los costos los costos y también una ventaja que podríamos separar los casos de infección con las cirugías regulares de queratocono entonces sería un dispositivo para varias ubicaciones por otro lado también países en desarrollo podríamos servir áreas más remotas o sea aumentar la cobertura en otras palabras democratizar el crosslinking o sea para todos todos ahora muchos pensarían claro sobre algunos obstáculos que la lámpada de hendidura podría nos traer el primero podría ser el tiempo bueno nosotros acabamos de hablar sobre sobre crosslinking acelerado y vimos que podemos acelerar acelerar el proceso hasta 10 minutos eficientemente para queratocons entonces creemos que eso es un buen tiempo 10 minutos para la mayoría de los pacientes claro pero y para las infecciones o que llamamos pack crosslinking esto podría acelerarse aún más probablemente hasta 3 minutos por lo tanto el tiempo aquí no sería un problema para la gran mayoría de los pacientes del tiempo en la lámpada de hendidura y segundo el riesgo de infección y cuando comprendemos los mecanismos del crosslinking vemos que en todos los efectos que crosslinking tiene además del efecto de rigidez también tenemos los 3 otros métodos que matan microorganismos y aquí podemos verlos entonces al final de crosslinking podemos decir que la córnea es prácticamente estéreo entonces son buenas noticias nos parece que logramos resolver estos obstáculos de forma que podemos simplificar el proceso y ahora llevarlo a la lámpada de hendidura esto que hemos hecho con profesor Jafesi en Suiza acá y acá les muestro todos los protocolos que tenemos en el aparillo el último aquí nuestro protocolo sub 400 que utilizamos para córneas finas entonces hicimos un vídeo que muestra paso a paso cómo funciona toda la cirugía esto es el fin en intercain insert ¿no? espaculum es el estén el 껏 en áphtalmic procedura este speculum es especial porque es un ópen vio frame y es muy light y no no pull down el debido a gravity removing the epithelium is performed using a sterile cotton swab that has been damped in 35 percent ethanol and then the corner is tapped for 60 seconds so use this movement in a circular fashion and after 45 or 50 seconds you will see how the epithelium loosens as you can see here see the folds of the epithelium and the center of the cornea and then after 60 seconds you perform more movements and now we apply gentle pressure on the cornea and as you can see the resulting erosion is nicely centered and approximately eight millimeters in the hammet the next step is not happening at the slit clamp but in a reclining chair apply a pad on the side for protection against the riboflavin and then measure your coronal behemothry it is always handy to have a behemothry map and then use an ultrasound device to measure the thinnest point for documentation now applying the riboflavin takes 20 minutes and you should apply riboflavin roughly every two minutes as you can see here mounting the CI device is rather simple move away the illumination arm and mount the adapter adapter secure the adapter just remove the protective cap mount the sterile cap and place the device of the user interface directed towards you onto the slit plan as you can see the working distance is roughly 32 millimeters basically you put the apex of the cornea into focus then you automatically have adjusted for the correct working distance switching on the device requires you to scan the label and then you can choose between the different protocols provided well creo que voy a terminar aquí por el tiempo entonces con esto me gustaría agradecer a todos por la atención agradecer más una vez a Andrés por la invitación y buenas noches a todos si tienen alguna pregunta estoy acá disponible claro muchas gracias bueno gracias Emilio estuvo espectacular y yo sabes que hace poco tuvimos otro otro webinar sobre crosslinking y discutíamos un poco esto yo planteaba cómo veían el tema del slit lamp crosslinking por eso era tan interesante tenerte a vos que estás en el proyecto y creo que va apuntado si va apuntado al al pack crosslinking no al tema de infecciones y me interesaría ver o que nos explique un poco más en detalle el protocolo de 280 micras que es el último puede ser el último protocolo para ultra correo para ultra correo para correo para correo para correo sí 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 esto nosotros es un protocolo para nosotros tenemos hoy disponibles el aumento de la espesura de la cornea que ha sido hecho hasta ahora con la la riboflavina hiposmolar una otra alternativa sería con la lentillas de contacto sobre la cornea aunque el oxígeno nosotros tenemos mucho una difusión disminuida por lo por la lentilla entonces el efecto biomecánico es menor más o menos 30% menor y una nueva técnica que vamos publicar este año se llama sub 400 protocolo y con esto nosotros hemos tratado las cuernas finas como 215 micra entonces la paquimetría para nosotros hoy no es más una contraindicación para el procedimiento todas las cuernas podemos hacer porque podemos hacer porque para cada cornea nosotros calculamos una potencia una energía total distinta entonces para un paciente que tiene una cornea de 200 micra nosotros utilizamos una energía menor lo que para otro paciente con la cornea más espesa pero esto vamos a publicar espero que este año está listo y después todos van a tener acceso y podrán utilizarlo Emilio y para vos y todos los otros panelistas tiene experiencia además en lente de contacto en el uso de lentículos de smile o en corneas tectónicas para llevar esa cornea al grosor que queremos o siempre el lente de contacto Emilio y para vosotros nosotros no tenemos experiencia como yo he hablado estamos trabajando mucho para hacer todo más simple entonces este protocolo es que acreditamos que sea el futuro pero todo que se pone sobre la cornea puede disminuir el oxígeno esto es más válido para lentillas de contacto pero con no tengo experiencia jorge vale pablo mohamed comentarios estuvo espectacular la charla la verdad que muy una charla espectacular entiendo también que ahora para compensar lo que es el efecto el menor efecto que tendremos con con los protocolos acelerados podemos aumentar un poco la gradiencia de la de la energía igual como podemos disminuirlo para la cornea ultra fina entonces ahora ya como entiendo de vuestro equipo que vosotros vais a salir con él con el protocolo para la cornea ultra firma pero también tendrán otro protocolo para la para 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 los protocolos acelerados para poder obtener la misma eficacia o como no es quiero saberlo sí sí lo el mundo el mundo la el motivo era que para crianzas aún hoy utilizamos el protocolo de dresden para para hacerlo porque sabemos que es lo que nos da el mayor efecto biomecánico pero el problema muchas veces en crianzas tenemos el tiempo como un problema porque no se quedan paradas entonces pensamos y si hicimos un cross-linking acelerado pero también con más energía si que que vas a atender entonces hemos estudiado en vitro en corneas de porco y lo que observamos es que con 7.2 joules conseguimos lo mismo que 5.4 pero más rápido entonces esto surgió empezamos a hacer esto después de los estudios de efecto de endotelio que no serían malos cuando aumentamos la energía porque tenemos ahora evidencias del grupo de seiler que la concentración de riboflavina a nivel de endotelio es menor lo que pensábamos a 20 años entonces esto es un factor más que nos protege 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 el endotelio entonces pero clínicamente no hay muchos estudios hay uno de nosotros también con 7.2 joules en total y hemos tenido resultados clínicos en un año igual pero sabemos que tienen un efecto menor entonces claro ahí tenemos la pregunta que estamos usando para 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 medir es bueno o no es no tenemos la respuesta porque sabemos seguramente que es menor que dresden aún yo un comentario bueno más que nada dos dos comentarios del uno creo que la forma de hacer la el crosslinking en lámpara de lindura también creo que le veo una gran utilidad para cuando tenemos esas úlceras esas úlceras corneales y hacemos protocolos para 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 esceptizar la superficie me parece increíble porque muchas veces tenemos como que el miedo de llevar a esos pacientes al quirófano en medio y medio estéril nosotros normalmente hacemos en quirófano el crosslinking y creo que puede ayudar muchísimo como como herramienta como para este tipo de casos no en úlceras no sé si es que ya estás trabajando emilio con algún protocolo para esto y la otra cosa es invitarte a que la próxima vez que pongas tu mapa que pusiste también ecuador este este de rojo somos una de las capitales mundiales del queratocono mojame de compartimos de ahí algunos con algunos algunos chats en de de medio oriente y y la verdad tenemos mucha 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 casuística y claro tenemos un poco de sobre de su registro acá pero pero creo que sería interesante estudiar como como tú lo como tú lo mencionas nos gustaría mucho seguro y sobre su primera primer comentario ha sido sobre el vídeo ahora sobre sobre córneas y abscesos corneales crosslinking y abscesos o úlceras corneales así la forma de la de hacerle la radiación en lámpara de si este abril ahora tenemos dos artículos uno en cornea ha sido publicado creo que y otro en jrs los dos sobre esto que 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 entonces cuando utilizamos para crosslinking un de nuestro amigo boris de israel e lo que hemos visto con antibiótico junto podemos antecipar o sea el epitelio si se será más rápidamente y un tercer estudio que estamos acabando ahora el suicio pero con muchos sitios también hemos también o por la primera vez hemos tratado solamente con crosslinking y no con solamente con crosslinking sin antibióticos y también hemos visto en cerca de 80 85% de los casos una revitalización completa mismo sin antibióticos o antimicrobianos entonces para nosotros ha sido fantástico claro sabemos que la resistencia a los antibióticos es creciente en el mundo esto fue una de las motivaciones perfecto gracias creo que andrés continuamos con la charla de mohamed bueno les dejamos con vamos a compartir ahorita la charla de mohamed como ustedes ya hablamos de él en la etapa inicial una persona eh que está ligada mucho en el en todo lo que es del queratocono del medio ambiente del medio oriente creo que debería ser un miembro de la ONU porque habla español como latino trabaja con los europeos y practica y practica en el medio oriente es algo realmente realmente te falta algo de australia alguna cosa no sé si es que vas a tener alguna experiencia australiana y con eso estamos cubiertos mohamed un embajador perfecto por favor comenzamos con tu charla y muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias por la introducción y la verdad es un placer compartir con ustedes este simposio tan prestigioso y quiero dar las gracias al comité organizador de oftalmo eh we university es una buena ocasión de compartir las experiencias sobre todo en la época del coronavirus que no tenemos más remedio que ver eh 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 uno al otro eh con online y eh y la verdad que es eh mi charla hoy es compartir el recibo de eh 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 la rehabilitación visual del queratocono estoy encantado de estar entre amigos antiguos como Pablo Emilio y amigos nuevos como los demás eh es un placer un encanto eh yo trabajo como saben ustedes eh en eh eh alejandría egipto y eh y la verdad tengo que esto no avanza muy bien eh tengo que empezar con la prevalencia del queratocono según las estadísticas del de la OMS de la W8O tenemos en el oriente medio y en el norte de África una incidencia cinco veces más de los demás eh del mundo y por eso supone una responsabilidad a los oftalmólogos que trabajan en esta zona de eh 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 concentrar un poco de refinar el tratamiento de estos pacientes y mejorar la agudeza visual por tanto tenemos que eh 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 empezar a cambiar un poquito la definición antigua del queratocono de ser ahora un eh 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 una enfermedad controlable y tratable como tenemos el privilegio eh de tener una un diagnóstico precoz y y y y y poder frenar eh la progresión de la actesia y la enfermedad y también poder dar una buena vista y agudeza visual de estos pacientes eh utilizando su córnea sin tener que pasar con que la la queratoplastia o hasta poner también una forma de eh eh anillos entre la entre la cornea y también yo creo en el futuro próximo vamos a eh eh revisar eh la patogenia en general eh en la luz de la nueva estrategia y nuevos diagnósticos de la genética y también la 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 patogenia de eh eh la patogenia de eh eh la cosa inflamatoria puede causar la enfermedad. Cauto aquí el eh el panel del FDA que aprobó el eh eh recientemente la eh eh el 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 crosslinking que ahora tenemos un momento histórico de tratar una enfermedad que no tenía eh un remedio de tratarlo antes. Y yo añado que también tenemos que tener el beneficio máximo de esta técnica que el crosslinking. y sabemos que la eh la respuesta adecuada de esta pregunta que no que el crosslinking en su mismo no es eficaz solo por solo mismo de eh 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 tener o o dar una agudeza visual buena a pacientes. Y si revisamos los resultados de mis pacientes eh que estoy hasta el momento haciendo el clásico protocolo de Dresden que todos los cambios a nivel de los cambios eh 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 en el Camax tanto como el otro tiene su eh 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 efecto significativo en los primeros tres meses o seis meses eh 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 y después de eso todos los cambios no no son significativos tanto a nivel del Camax como a nivel de la elevación de la córnea de anterior y posterior de la córnea y por eso tiene su impacto a la agudeza visual corrujida o no corrujida todo tiene este efecto significativo en los primeros seis meses del tratamiento del crosslinking y a partir de eso los cambios no son significativos eh eh hace un par de años yo publiqué el seguimiento de mis pacientes eh 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 después de siete años de seguimiento del corneal crosslinking en eh en el clásico de Dresden protocolo y la verdad es una buena ocasión de poder tener un seguimiento tanto largo para evaluar nuestras técnicas entonces eh 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 si eh la meta final que eh eh que nosotros ganamos de este eh 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 tratamiento que es el crosslinking es simplemente recentramiento del cono de la córnea y eh eh lograr mejorar un poquito la la regularidad de la córnea en frente de la entrada de la pupila y tener una refracción refracción estable del del ojo pero si tenemos que tener una estrategia de de mejorar la vista de estos pacientes tenemos que dirigir hacia medir estas irregularidades en la entrada de la pupila y eh eh que causa por supuesto las eh operaciones de alto orden y luego también intentar corregirlo para eh mejorar la degradación de la vista en el en el eh 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 en el eh eh en el eh eh en el pasado hasta los años dos todos los atentos de medir estas estas córneas irregulares con los abermetros de bajo orden fue un fracaso para poder obtener eh 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 un eh unos mapas fiables y por tanto también un perfil de ablación fiable para regular esta córnea y por eso teníamos que utilizar un tipo de eh eh perfil eh 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 topo guided de perfil eh guiado eh guiado por topografía corneal para poder eh eh regular un poquito estas córneas aunque no fueron tan eficaz como voy a explicar luego. Desde el año dos mil eh eh dos mil eh doce he tenido este eh 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 perrometro de alta definición que es el e-design borrado. No tengo ningún eh entres comercial en esto con cual yo he podido medir bien los eh tipos diferentes de córnea irregular y también podía resolver el dilema de eh tipos diferentes de eh eh córneas irregulares. Por eso he hecho eh un estudio con eh piloto eh con mis eh eh con mi equipo eh eh con mi equipo y publicado en el año dos mil quince eh en el GRS eh tratando eh diferentes tipos de córneas irregulares con el perfil con el PRK eh 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 guiado por el Weffrand. Y la verdad eh tenía tres patologías de córneas irregulares eh para tratarlo eh la córnea después de la quirartotomía radial que es un ejemplo muy difícil. la córnea después de la córnea después del descentramiento de la córnea y la córnea el cratocono después del corneal crosslinking que es el ejemplo muy común en nuestro mundo en el Oriente Medio. El éxodo el éxodo el éxodo que teníamos aquel entonces eh nos nos eh eh animó de extender el estudio a treinta y cuatro pacientes eh treinta y cuatro ojos eh de eh 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 cratocono después del crosslinking un año después. y seguir con este tratamiento del PRK guiado por el Weffrand un año entero la las 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 características de inclusión fue una córnea estable por lo menos un año después del crosslinking una edad más de veinte años de veinte años de veinte un años eh de los pacientes y una córnea espesor corneal más de cuatrocientas micras eh eh he publicado este trabajo error de los resultados en eh eh jornal de córnea el dos mil dieciséis para cambiar para cambiar el protocolo del PRK en una manera muy fina que me voy a explicar ahora que me voy a explicar ahora que me voy a explicar ahora mismo. los resultados fui eh fueron muy positivos el eh noventa siete por ciento de mis pacientes han visto veinte cuatro veinte cuarenta o mejor eh 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 una agudeza visual eh no corregida. y la verdad también logramos bajar todas las cifras de componentes diferentes de las aberraciones de alto orden como coma, trifoil y aberración esférica. y también mejorar la morfología corneal y cambiar una de una manera significativa la mayoría de las de los índices de la irregularidad y la córnea y a lo largo de todo el año de seguimiento hemos tenido unos resultados estables tanto al nivel del K-max eso quiere decir que no no había progresión de la córnea de la de la de la ectasia y también no había progresión de eh el espesor de la córnea el espesor de la córnea la el espesor de la córnea la pacometría fue totalmente estable durante este año unos ejemplos tengo muchos ejemplos ahora llevo más de cien eh 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 ojos eh en seguimiento de más de tres años una paciente de veinticuatro años de edad que tenía eh a la hora de la presentación más de un año de eh el crosslinking este tipo de astigmatismo que es muy alto pero en realidad es una traducción de de la coma que vamos que vamos a ver ahora mismo y con una agudeza visual corregida el cero eh el cero eh el cero coma tres vemos que la irregularidad de la córnea en el centro de la córnea que con el eh el abrimetro de alto orden nos logramos tener eh una eh una mapa y vemos cómo está la córnea tan importante que degrada la vista con esto se puede generar eh un eh perfil de ablación irregular fiable y la técnica quirúrgica es muy sencilla simplemente quitar el epitelio que no un cepillo de eh de de Amoels y luego también aplicar el PRK eh y al final finalizamos con eh 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 aplicación eh aplicación de metumicina para veinte segundos y la técnica está totalmente dirigida por el patrón de ríos que garantiza que el láser del láser llega en el punto adecuado de corregir la irregularidad de la córnea. eh eh vemos que el 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 preoperatorio la topografía preoperatoria ha mejorado bastante en el posto operatorio con una eh regularación de la entrada de la córnea. la verdad no podemos pedir en estos casos la eh eficacia y la percepción eh eh perfecta. Sin embargo eh eh menos en perfección pero mucha irregularidad de la córnea que nos lleva a mejorar la vista de la agudeza visual no corregida tanto como corregida a la unidad. algo que no podemos lograr no lograr nunca con cualquier tipo de eh cratoplastia por ejemplo. Eh aquí vemos que también había una mejoría del de los índices de la irregularidad si lo comparamos del preoperatorio que fue o que era todo rojo y también tiene su impacto al point spread function que ahora está mucho más adecuado con eh mejoría de la calidad de la vista por quitar la el coma. muy importante en el centro de la córnea. Otro ejemplo lábido por el tiempo otro paciente que tenía veinte años en esta en este tiempo tenía el espesor corneal más o menos grueso con equivalente esférico más alto y ahora vemos cómo está la córnea tan eh 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 irregular en el centro. Podemos eh 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 aquel momento eh medirlo con el averrómetro de alto orden y generar este perfil de ablación irregular y después del PRK la agresa visual corregida no corregida ha mejorado muchísimo tanto como la eh 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 la eh la eh la topografía de la entrada de la córnea y también el point spread function y eh eh la mapa barométrica. Tenemos que dar todo el crédito a John Canalopores que nos han advertido como oftalmólogos que podemos hacer una ablación de la córnea del crato con o con el láser exímen haciendo un PRK. Una cosa que era totalmente un tabú antes de un un tabú antes del del año dos mil nueve. Haciendo lo que se llamaba aquel entonces lo el protocolo de Atenas de hacer el PRK con el corneal crosslinking simultáneamente. Y después de los años del año dos mil nueve había tantos eh 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 publicaciones eh para refinar la técnica de simultánea de hacer el PRK en el mismo tiempo con el con el corneal crosslinking. y la verdad ahora después de mi experiencia yo no estoy haciendo el protocolo de Atenas en vez de esto hago mi protocolo que es la técnica secuencial haciendo el PRK dirigido o guiado por el wavefront después de un año de el corneal crosslinking. Primero hago el corneal crosslinking, espero un año, luego el PRK guiado por el wavefront con la mitomycina A. y tengo muchísimas razones de defender mi técnica. Tanto defender por qué secuencial es mejor que simultáneo y por qué el wavefront es mejor que eh eh la topografía de que 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 la PRK guiado por la topografía. porque he aprendido de mis errores como dice Niels Bohar que es un premio ganador de premio Nobel en física que es un experto un eh un experto es una persona que he hecho todos los errores en un campo muy estrecho. y la verdad he tenido o he aprendido de mis errores. Primero, tengo cuatro razones por esto. Primero, hemos aprendido de la medicina que hacer dos eh 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 dos intervenciones muy invasivas a la misma vez es mucho. y la verdad nosotros eh eh con hacer eh las dos técnicas en el mismo tiempo hacemos un daño, un doble insulto a la cornea y a los gratocitos. Eh por eso había muchísimos pacientes que terminaban un retraso de evitilización de la cornea que nos lleva el riesgo de eh 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 tener un eh una cicatrización un una opacidad corneal importante y hasta también la el riesgo de aumentar el riesgo de la infección si tendrás un retraso de evitilización más de una semana por ejemplo. Y de segundo eh el hacer las dos técnicas en el mismo tiempo de esto no tenemos en cuenta el efecto final del corneal crosslinking. sabemos que el corneal crosslinking puede tener un efecto exagerado y puede eh hacer eh una cornea tan curva que una cornea más plana y en este caso en la en el caso de la cornea vamos a tener una tendencia a hipermetropía muy importante y algunos pacientes han terminado con la técnica simultánea en una hipermetropía que no tenía ninguna manera de corregir más de hacer una keratoplastia. otra razón también tercero que nosotros no tenemos direccionar nuestro tratamiento simultáneo hacia la inmetropía entonces tenemos que esperar hasta eh eh terminar el tratamiento luego hacer otro de mejorar la agudeza visual sin embargo si hacemos esto en una manera secuencial podemos direccionar hasta la enmetropía y por último tengo muchas cosas de decir eh 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 con la inconveniencia de la de la eh del perfil guiado por la topografía. primero, primero, sabemos que los perfiles guiados por la topografía corneal depende a un eh a unos aparatos de topografía basado del eh plácido, de los anillos de plácido, que no miden para nada el centro, el pleno centro de la cornea, sin embargo, hacen una extrapolación del centro de la cornea. esto eh eh nos va a dirigir a eh a a a un mal eh eh relación de la causa-efecto porque sabemos que la causa de la de la generación de la vista está en el mismo centro. tenemos que medir bien el mismo centro para poder eh 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 tener como aquí en el wefrán en el en los guías guiadas por wefrán medimos bien el mismo centro y medir bien la cornea la la eh el coma y y y las aberraciones de alto orden que esto es mejor relación de la causa y y efecto si tenemos que 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 dirigir y mejorar la degeneración de la vista. y para mí eh 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 utilizar un eh eh perfil de ablación guiado por la topografía corneal es como utilizar un martillo grande para matar una hormiga, una cosa que no tiene mucho sentido. Y por último, todos los aparatos que miden o aperómetros que miden la topografía corneal miden toda la entrada de la pupila punto a punto, como píxeling de la pupila misma, y generan de esto un perfil de ablación guiado por eh 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 lo que es el PIB para corregir lo que es la irregularidad en la córnea si no tendríamos este mecanismo tan perfecto y el láser llega un poquito menos perfecto podemos terminar en una córnea más irregular, esto también nos lleva a la superioridad del perfil WIFRAN por eso tengo mis guidelines para mi protocolo de la córnea secuencial tenemos que, porque yo estoy consciente que quitamos algunos tejidos crosslinkados después del crosslinking por eso no tenemos que hacer una ablación más del 15% del espesor corneal tenemos que dejar la córnea por más de 400 micras al final y tenemos que tener un ojo, un seguimiento rígido a los pacientes cada 6 meses por ejemplo para medir cualquier signo de progresión en esta manera podemos hacer un re-crosslinking otra vez en esta manera aunque en mis pacientes nunca he tenido que tener un re-crosslinking siguiendo estos guidelines por eso mi conclusión es la forma secuencial de hacer un PRK a los pacientes del crato después de terminar el crosslinking por lo menos más de un año tiene su lógica de mejorar la agresa visual y poder prometer a nuestros pacientes una vista sin gafas o sin depender a unas gafas después de un año por lo menos y la precesión que nos lleva el láser X-SIMER si utilizamos una técnica un apelómetro de alto orden y medir bien las aberraciones de alto orden nos puede dirigir de la causa principal de la generación últimamente había tantas publicaciones sobre cómo es superior utilizar la técnica secuencial más que la técnica simultánea y esto es un trabajo de mi fellow que han hecho esto tratando a los pacientes en el United Kingdom en Inglaterra y salió con los mismos resultados si tendremos el placer de tener otra vez nuestros congresos os voy a invitar todos a mi curso en el ESCRS que viene que es Modern Management of Regular Cornia el año pasado Emilio Torres estuvo con nosotros y este curso lo llevo al podio del ESCRS ahora como 12 años seguidos con con unos speakers muy respetuosos y prestigiosos muchas gracias por su atención y esto es el paisaje desde mi terraza en Alejandría la verdad os doy mucho placer de invitar a ustedes cuando ya termina coronavirus y muchas gracias por su atención muchas gracias que linda vista te vamos a ir a visitar con mucho gusto decir dos cositas primero coincido plenamente lo de me gustó lo del diferido primero crosslinking y después hacer la hablación eso es clave lo que no estoy tan convencido y me gustaría que a ver si lo podemos discutir más es lo de guiado por topografía o guiado por wavefront porque usted dijo ahí hacer guiado por topografía es como querer matar una hormiga con un martillo fue más o menos así el ejemplo quizás me gustaría más que debatamos eso porque lo mejor guiado por topografía podemos sobre todo en las plataformas que tenemos ahora tratar las aberraciones que están en la córnea y no tratar y no meternos con las aberraciones del cristal y hino que generalmente pueden estar compensadas pero claramente no es su opinión ¿no? Es mi opinión después de probar las dos técnicas porque vamos a ver cuando ya empiezas tener el concepto de regular la córnea utilizando un perfil de ablación por topografía lo que llevas en tu mente es solamente regular la córnea sin tener que dirigir directamente a la causa principal porque si sabemos que la causa principal hizo un poco de refinamiento de hacer una regularación de la entrada de la pupila entonces quitas menos tejido en el centro de la córnea y dejar la córnea más o menos sin hacer mucho tratamiento porque porque si quieres si quieres aplanar la córnea o hacer como regularidad de la córnea utilizando la topografía tienes que quitar más tejido ¿no? y luego también no diriges a la causa principal a veces si puedes elegir algunos puntitos en el centro de la córnea y ahora con algunos aparatos y puedes quitar solamente el coma o solamente lo que es la regularidad sin quitar la esfera entonces dejas el paciente con 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 unas errores esféricas y quitar totalmente lo que es las aberraciones de alto orden supongo que es la filosofía atrás ¿por qué prefiero Weffrand más que la topografía? Bueno aquí hay una pregunta de Francisco Sánchez de México ¿qué equipo y técnica de crosslinking empleaste en tu protocolo? Yo hasta el momento lo que estoy haciendo porque como el crato con en nuestros países en nuestro mundo muy agresivo y yo hago muchísimo en el al nivel pediatra o algo más que pediatra es decir la mayoría de mis pacientes son menos de 25 años de edad ¿no? Entonces yo estoy hasta el momento con la técnica de o protocolo de Dresden clásico Igual que yo yo continúo igualito porque vamos a ver otra filosofía si tienes una enfermedad tanto cruel porque creo que la enfermedad o el crato que tengamos nosotros en nuestro mundo es muy muy fuerte ¿por qué no das al paciente su máximo oportunidad? Es decir ¿qué diferencia lleva en tener el paciente tratado en 20 minutos en vez de una hora media? Es decir una hora media o 20 minutos el resultado pero el resultado es totalmente diferente cuando o significativamente mejor cuando lo lo compares a nivel de la línea de demarcación el stiffness no sé si estáis de acuerdo dentro de tu revisión de los casos que presentaste creo que fue en el 2009 ¿verdad? comenzaste desde el 2009 ¿has hecho algún estudio cómo está la biomecánica en estos pacientes? no no porque en aquel entonces no tenía estos aparatos de biomecánica y hasta también el momento no son fiables en medirla porque hasta el momento nosotros esperamos un aparato que sea viable de medir la biomecánica en vivo que creo en sobre todo en los casos con crosslinking no hay un aparato hasta el momento actual que puede hacer la respuesta correcta ¿cómo puedes medir la biomecánica? y otro se va a poner una pistola en la cabeza al frente de todos y quiero ver cuál es su respuesta ahora ahora que tenemos y estamos comenzando y que los los nomogramas de inteligencia artificial todo lo que ha hablado Renato sobre el tema ¿tú estarías todavía defendiéndole al 100% un protocolo de Atenas a pesar de que sabemos hoy en día que tenemos cambios biométricos? o posiblemente o posiblemente sea algo que dices retrospectivamente obviamente lo que tú dices es cierto no lo teníamos entonces no puedo no puedo no puedo hablar sobre algo que no sabía pero hoy conociendo ¿podrá cambiar en algo el nomograma de Atenas a ciertos astigmatismos a ciertas dectasias iniciales ya no siendo tan agresiva más o menos? ¿tú refieres que ahora con estas técnicas de inteligencia artificial y con los cambios que puede haber después de hacer un modelo del cambio podemos cambiar un poquito de opinión hacia el protocolo de Atenas correcto yo creo que no porque hasta el momento no hay ninguna manera de medir el efecto del crosslinking yo tengo algunos pacientes que te puedo demostrar que había con la misma técnica un cambio del Kmax de 7 o 8 diopterías no es la mayoría de los pacientes porque el 95% tiene una ablación alrededor de 2 a 3 diopterías pero supongamos que 5% salen de la norma y hay una ablación de 7 o 8 diopterías que esto nunca lo puedes medir o nunca lo puedes averiguar con la inteligencia artificial entonces si haces esto quitando las 50 mil como dice el protocolo de Atenas y luego también aplicar tu técnica del crosslinking y al fin y al cabo terminar con una ablación de 8 diopterías el paciente va a terminar en una hipermetropía de plus 10 o 11 diopterías ¿no? ¿cómo nunca puedes abriguar estos tipos de pacientes? si tendremos entonces lo que es más lógico es primero yo la verdad por el tema del tiempo yo no podía hablar mucho de mi filosofía pero hay algunos pacientes si lo captas ahora ya tenemos el privilegio que puedes diagnosticar al paciente de una manera muy precoz entonces un cratocono justo al principio del cratocono justo muy precoz entonces estos pacientes solo por tener un buen corneal crosslinking ya tienen una agudeza visual corregida muy adecuada que hasta el paciente no pide más es decir el paciente termina porque tú logras mejorar la agudeza visual no corregida ¿no? entonces el paciente después de un mes o dos meses crosslinking ya puede ver la unidad con sus gafas una cosa que no lo tenía antes del crosslinking simplemente por lograr la regularación de la cornea y así terminamos es decir nunca obligo al paciente de hacer un PRK solo los pacientes que son que tienen unas aberraciones de alto orden y tienen una mala calidad de la vista que tú puedes medirlo con este aberrometro esto es lo que lo que aconsejo de hacer este PRK pero tengo muchísimos pacientes y te puedo decir la mayoría de los pacientes están muy contentos con sus gafas después de 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 gracias Emilio algo algo relacionado o Andrés alguna pregunta del 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 público hay una pregunta interesante que dice acá de un atentor anónimos dice bueno el waveform se realiza con epitelio al retirarlo nos va a cambiar la superficie y por ende el patrón aberrometrico aberrometrico cómo lo compensa si es que lo compensa es una pregunta para con respecto al protocolo de usted doctor Mohamed él está está hablando del 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 de quitar el epitelio de una forma mecánica no si hay cambios en el patrón aberrometrico con o sin epitelio si usted ha visto esto y cómo lo compensa si es así si lo que pasa es que yo estoy hablando ahora desde el año estoy haciendo este protocolo desde el año 2012 2013 aquel entonces no teníamos cuenta del efecto del epitelio o cómo cambia el patrón del epitelio sería genial si tendremos en el futuro próximo un 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 stroma mapping un mapping del stroma de la córnea entonces puedes diseñar tu perfil de ablación según quitando el epitelio pero hasta el momento no tienes esto lo que pasa es que a lo mejor él le refiere al quitar el epitelio como efecto como como haces un masking efecto como un efecto de de masking entonces ya el stroma es mucho más irregular ¿no? perfecto esto me lleva a la manera de quitar el epitelio a la hora de hacer el corneal crosslinking porque yo nunca hago un nunca quito el epitelio de una forma mecánica yo siempre hago un ptk un ptk un círculo de ptk con el láser eczema para quitar el epitelio para todos mis pacientes cuando hago el corneal crosslinking al principio esto hace dos efectos en realidad es decir como un shaving del cono porque el paciente porque el epitelio sobre el cono es como 20 o 30 micras nada más entonces quitando 50 micras esto quita un poquito un poquitín del stroma por el cono y luego también hace un efecto de regularizar la cornea en el centro esto tengo otra charla que demuestra esto perfectamente y por eso cuando ya quito el epitelio al final el epitelio más o menos regular después de este año antes de seguir quiero despedir a la doctora Valeria Sánchez que tiene una junta ahora y ya nos quedan 5 minutos y si vemos el reloj y si vemos el reloj de Mohamed ya son las 12 ya son las 12 en Alejandría así que la dejamos a Vale que vaya y nos quedamos un ratito más ya estamos terminando gracias Valeria fue brillante muchas gracias y doctor Mohamed me faltan como una hora de discusión con usted sobre sobre esto epitelio bueno ya nos juntaremos en otra ocasión gracias a todos gracias gracias vale espérate besos saludos gracias Emilio Jorge algo más que quieran agregar ya para ir cerrando solamente sobre eso que el profesor Shafik ha hablado la pregunta que el profesor no